Todos hablamos sobre las propuestas legislativas que se debaten aquí en el Pleno del Congreso, pero ¿te has preguntado cómo se crea una ley y cuál es el proceso para su aprobación? Aquí te lo contamos. El proyecto de ley es un instrumento parlamentario mediante el cual se ejercita el derecho de iniciativa legislativa y se promueve el procedimiento legislativo. Tiene varias etapas según lo indica el artículo 73 del Reglamento del Congreso de la República. Los congresistas recogen información sobre diferentes problemáticas de la población para elegir los temas por cuáles van a legislar. Estos pueden ser recibidos de instituciones o poderes del Estado por algunas promesas que hicieron durante su campaña y por la sociedad civil. También por los temas que recogieron durante la semana de representación en las regiones y a través del foro legislativo de la Oficina de Participación Ciudadana. Además, según el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, un proyecto de ley debe cumplir con tres objetivos, ser real, viable y único. Una vez elegido el tema, el parlamentario deberá trabajar en su propuesta para luego ser presentada ante una comisión donde deberá sustentarla. Ya en la comisión, el proyecto de ley deberá ser debatido y si es aprobado, el siguiente paso es la publicación del dictamen en el portal del Congreso, donde deberá esperar ser programado para luego ser debatido ante el Pleno del Congreso. Será la representación nacional quien decida si la iniciativa legislativa se aprueba o no ante el Pleno del Congreso. En algunos casos, se requiere de hasta dos votaciones para aprobar un proyecto de ley. Ha sido aprobada en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo. El último paso es si la ley no tiene observaciones por el Poder Ejecutivo, se procederá con su promulgación y publicación en el diario El Peruano. Pasado los 15 días de haber sido aprobada y si el presidente de la República no lo ha promulgado, la autógrafa podrá ser firmada y promulgada por el presidente del Congreso de la República.